Rafael Speer, padre de la exreina de belleza asesinada Monica Speer, informó en su cuenta de Twitter que la hija de la víctima de cinco años le manifestó a su tío que su papá y su mamá no son tan viejos, pero que se quedaron dormidos y están en el cielo. El abuelo de la pequeña explicó que aunque esta fue herida de bala en una pierna durante el asesinato de sus padres, se está recuperando muy bien, está pintando y jugando con sus colores, y que este domingo salió del bloqueo en el cual estaba. La menor se encuentra estable en la casa de sus abuelos. Añadió que está con gente que la quiere, tiene una bala en su pierna, pero que el médico considera que no es necesario sacarla, pues está en proceso de cicatrización. También se refirió al futuro de la pequeña e indicó que si las autoridades venezolanas lo ayudan, se llevarán a la niña a Estados Unidos para que crezca con sus abuelos y los demás hermanos de Monica. El pasado 6 de enero, Monica Speer y Thomas Henry, los padres de la menor, murieron asesinados por unos delincuentes que los atracaron cuando se quedaron accidentados en la autopista Puerto Cabello-Valencia, en Venezuela.